Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones Cada que yo suba un tutorial de maquillaje y pues de esa manera ustedes no se van a perder Así que bueno, el maquillaje de hoy yo creo que va a ser algo glam chicas, espero que sí les guste Así que si les gustó la idea, continúen viendo este videito Ok niñas, bueno para este maquillaje ya me puse base de sombras, utilicé este de Yassie, es en el tono neutral Que me encanta por cierto, y lo van a encontrar en la cajita de información, el indirecto de su tienda Tienen código de descuento también Así que hoy voy a estar utilizando la paleta de Colourpop Esta que es de colores fríos, con estos tonos salen muchos maquillajes bonitos glam Así que voy a estar utilizando primero el color uno más o menos, este de aquí Ok, un marrosito medio bajito, así que vamos a elegir este Así que este tono de aquí chicas lo voy a estar colocando justamente aquí Directo, en esta forma Ya que quiero hacer un maquillaje A la vez que sea pues para párpado caído Ya que no va a tener corte, así que Tenemos que arreglarnoslas para que se vea bonito Así que voy a seguir colocando pues la sombra De esta manera, directamente hacia abajo Nada que por allá, ni para un ladito, nada de eso Si no tiene que ser directamente, así como pueden ver en pantalla Así que poco a poco, sin apretar lo que es la brocha Vamos a estar difuminando todito esto De esta manera, poquito a poquito Listo, y como pueden ver ahí ya se va formando pues Un sombreado para abajo Y también creando una sombra de transición En lo que es aquí arribita, por el hueso de la ceja Ok, una vez que ya creamos pues Esta zona, así todo bien de ese color bajito Como pueden ver ya ahí tenemos un sombreado Y aún aquí no Entonces me voy a hacer aquí el sombreado Y regreso, niñas Ahora vamos a estar cogiendo el tono Este negrito de aquí, niñas Ok, vamos a coger un poquito Con una brocha más pequeña Y por cierto pues la brocha que apliqué primero Es la número 01, chicas Me olvidé de decirles La de do color Que son súper súper buenas De esta colección amarilla O verde Neón Bueno, entonces esta de aquí Ahora voy a utilizar Que es la número Aguanten La número 9 Ahora voy a estar aplicando Este tono marrón oscuro de aquí, chicas Bueno, entonces aquí voy a estar colocando También de la misma manera Para arriba De esta manera a toquecitos Ok, con la brocha número 9 De do color Tiene código descuento en su tienda Que es Kimochi Para cualquier set de brochas, chicas Las brochas de do color son súper bonitas Y tienen muchísimos diseños Que eso es lo que más me encanta Bueno, entonces de esta manera Poquito a poquito Vamos a estar colocando Todo lo que es el marrón oscuro Con mucho cuidado Tengan mucha paciencia Porque este maquillaje pues es fácil Simplemente que como en esta zona Es mucho difuminar Pues se complica a veces un poquitín Pero pues por lo demás es súper fácil Entonces aquí poco a poco voy a ir Y voy a estar difuminando Muy, muy, muy bien Como pueden ver Ahí ya se va difuminando Súper fácil Tratan de no apretar mucho la brocha Ahora para marcar más profundidad A este look Voy a estar utilizando Este negro súper intenso De esta paleta Que realmente me súper encanta Chicas No olviden que también tienen Código descuento en Colourpop Que es 5 Cristina Para cualquier producto Y esta paleta Pigmenta a morir La verdad me encanta Entonces voy a venir Con la misma brochita Que estaba aplicando El marrón oscurito Y voy a dar unos toquecitos Aquí con el color negro Unos pequeños toquecitos Ya que esta sombra negra Pigmenta No saben cuánto Chicas A mí me encanta Ok Poquito a poquito De ahí Esta sombra negra También la vamos a estar Difuminando Todo aquí Para que se vea Como una Profundidad Muy bonita Ok niñas Una vez que ya Lo tienen todito Esto Difuminado Aquí vienen Y difuminan bien Esta zona Ya que cuando voy a poner El siguiente color Pues para que no se mire Muy marcado Por aquí Ok Y de esta manera Pues ya lo dejaríamos Chiquitas Péricas Como les dije El maquillaje Va a estar súper Facilito Simplemente que la difuminada Es lo difícil Bueno entonces Ahora voy a venir Con la brochita Que estaba difuminando Lo que es el corrector Y voy a estar Limpiando Aquí la zona Pues donde me han salido Pliegues No sé si se fijan Pues sale Plieguecitos Y lo voy a borrar Y voy a difuminar Un poquito Aquí el negro Listo Entonces ya lo vamos a dejar Así como está Chicas Vamos a coger ahora Una sombra satinada Voy a estar colocando Esta sombra De aquí Chicas Satinada Que es súper 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 Bonita Vean nomás Ya niñas Como hoy no voy a estar Haciendo el corte Ni nada Por el estilo Voy a estar utilizando La misma brocha Que hago Los cortes Pero como esta brochita Es súper planita Pues quiero Colocar lo que es El brillo Bueno Ni siquiera brillo Verdad La sombra satinada Vamos a ir colocándola Pero a la vez Dibujando Como que Si nos hiciéramos Un corte Pero no lo traigo Realmente Solamente Es para colocar Pues las sombras Satinadas Súper Bonito Solamente Es para hacer Esto de aquí Chicas Rodear Todo lo que es Nuestra Bolita Como pueden ver Como les había dicho Este maquillaje Pues les sirve A las de párpado Caído O encapotado Pero con espacio Chicas Pues Si tienen párpado Caído Pues si no tienen Tanto espacio Es un poquito Difícil Pues hacerse Este tipo De maquillajes Así que Solo traten De checar Muy bien Que pues Que tipo De párpado Caído Tiene Si es el Que sin espacio O con espacio A veces Antes yo pensaba Que realmente Yo no tenía espacio Pero pues Conforme me fui maquillando Pues ya vi Que si Si tengo espacio O sea Al comienzo Parece que no Como no conoces Muy bien tu rostro Pues siempre vas a decir Que no No tengo espacio La cosa es que Intenten Pues practicar Y probar Cosas nuevas Ok niñas Bueno aquí ya Hemos rellenado Todo esto Entonces ya quedaría Más o menos Los ojos De esta manera Voy a arreglar Un poquito Por aquí Y bueno Ya quedarían Pues los ojitos Así ya Todo rellenado Con el brillo Con la sombra Satinada Chiquitas Voy a estar utilizando Este hidratante Que es de color Pop Niñas Así que vamos a estar Distribuyéndolo Por todo nuestro Rostro Ahora voy a estar Utilizando Este primer De Otsuko Niñas Que es muy 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 bueno Como pueden ver Cojo solamente Un poquito Y ese poquito Pues lo coloco En estas zonas Al lado de los cachetitos En la nariz Y aquí Bueno Esas son las zonas Donde más yo coloco No sé a ustedes Donde es su zona Que más colocan Voy a estar utilizando La base de Rude Chicas Ya se me está acabando Por Dios Necesito comprarme otra Ok Y ese es el tono Medio Voy a estar utilizando Una esponjita Humedezcanla Súper bien Y luego Exprímanla Bueno Entonces voy a estar Colocando pues La base Chicas En todo Nuestro rostro Más me voy a enfocar En la frente Y aquí abajo Por los Por la boca Y por los costados Ok No mucho en las ojeras Porque como una Coloca este corrector Pues es como que Por las puras Bueno Entonces ya me lo difuminé Utilicé poquita base La verdad Nunca les aconsejo Que utilicen mucha base Porque se hace feo Chicas Por eso es que no les aconsejo Pues dirán Si a veces hay chicas Que se ponen un montón de base Pero la realidad es otra Cuando uno Pues las mira personalmente Pues la Cuando te pones mucha Mucha base Se te craquela Se te marcan Muchas las líneas Tu cara se mira Como de barro Claro que en pantalla Se mira súper bonito Pero La verdad es que No les voy a enseñar Algo que pues Yo tampoco hago Porque realmente Se mira súper feo Así que Por más que tengan Muchas imperfecciones Granitos Traten de colocar Poca base No se llene Mucha la cara de base Voy a estar colocando Este corrector de Beyser Que me gusta muchísimo Es el número 03 Así que bueno Voy a estar aplicándolo Justamente Aquí en las ojeras Y luego Aquí Y aquí Niñas Listo Bueno En esa zona Siempre aplico yo Porque siento que Pues ahí es donde Uno necesita más Luego vamos a estar Difuminándolo Todito 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 Por aquí Por aquí Lo que me gusta De esta Pues Corrector Es que cubre Muy bien Aparte que no llega A ser un color Súper blanco Es como medio Amarillento Pero no tan Amarillo También al exagero Es más o menos Bueno Entonces Difuminamos Súper bien Por aquí Ok Niñas Bueno Entonces Vamos a estar Difuminándolo Todo En nuestro rostro El polvo Translúcido Sellando muy bien Con alguna esponjita Que ustedes tengan O con brocha También puede ser Pero Despacio Toquecitos Para que no se Queden marcas De la brocha Ok Bueno Entonces Ya listo Voy a estar dejando Un poquito de polvos En la parte Abajo del ojo Y a los costados De la nariz Es opcional Si no quieren No se lo ponen Bueno Entonces Ahí ya quedamos El polvo que utilicé Es este de aquí De Recema Que es súper Súper bueno Enfócate Enfócate Bueno No se mira muy bien Ok Ahí está Ya se enfocó Ahora Para la parte De aquí abajo Del ojo Voy a estar Utilizando Esta brocha Que es pequeña Aquí Que es la número 11 De Do Color Chicas Me encanta Este De verdad Es que me encanta Voy a estar Utilizando Esta sombra De aquí Voy a estar Colocando Aquí abajito Chiquitas Aquí bien abajito Difuminándolo Súper bien Para que quede muy bien Con el difuminado Que tenemos Arriba Así Ok Esto de aquí Le va a dar Como una sombra De transición Como la que está Encima Voy a coger El negro De la paleta Chicas Voy a estar Colocando En esta Parte de aquí El negro Y difuminarlo Muy muy bien Para que quede Más o menos así Este maquillaje También les puede Servir Para novia Chicas Si es que se van A casar También les puede Servir Es muy fácil Y se mira Muy elegante Aquí cuando lo tenemos Ya difuminado Toda esta parte De abajo Ya quedarían los ojos Pues así Bien bonitos Bien perrones La verdad es que Me encantó El acabado Bueno Entonces ahora sí Me voy a quitar Bueno Vamos a hacernos El contorno Estoy utilizando La paleta de Anastasia Y la brocha angular La dedo color Y ahora vamos a estar Pocionando Nuestra carita Piscadito Y vamos a estar Difuminando Justamente aquí Luego venimos Y colocamos Un poquito En la papada Para que no se nos vea La papadita Y también un poquito Por aquí Y un poquito En lo que es Nuestra frente Ahí Listo Ahora voy a estar Utilizando La paletita De rubor De color pop Chicas Es este de aquí Que me encanta La verdad Del tonito Y aparte Que trae su espejito Súper bello Ok Es este tono De aquí Sonrían un poquito Y vayan colocándoselo Súper Súper bien Así Ok Estás bien Este chapositas Para vernos Con vida Y no tan Palidongas Ok Chicas Bueno Ya quedamos Estaba utilizando Este iluminador Que es este de aquí Me encanta Es súper bonito Entonces voy a estar Aplicándolo Justamente Aquí en cimita Del pómulo Para que Este Resalte Más Vean Que perrón se mira Ok Bueno entonces Aquí también Un poquitín Y También aquí Disculpen la bollita Pues ahí Mi Mi hamster Tomando su agüita Ok Bueno entonces También voy a estar Colocando aquí Niñas Ahora voy a estar Colocando Un poquitín En lo que es La nariz Una bolita Y la difumina Luego Un poquito En lo que es Aquí en medio Para que nuestra nariz Se vea Como pueden ver Más finita Y más bonita Listo Bueno ahí ya Sería todo Entonces aquí Van a estar Colocando también Un poquitín Con lo que sobra Ya Para que se vea Pues así Ya Un poquitito Voy a venir Con mi brochita Y voy a estar Colocando Pues aquí En el lagrimal Una luz Esto Pues ya Depende de cada una Si quieren Lo ponen Si no Pues lo dejan Como estaba antes Ay Se me fue El iluminador Un poquito Para allá Niñas Ya me puse Máscara de pestañas Utilicé La de Otsuo También me puse Un poquito De este corrector De aquí De Sigma En la línea Del agua Para que mis ojos Se vean un poquito Más abiertos Eso ya depende De cada una Pero si quieren Que sus ojos Se vean Pues lo tienen Muchiquitos Lo abren más Con un delineador Delineador blanco O un corrector Que sea medio cremita Más clarito Y bueno Pues ya quedaría De esta forma A mi me ha super encantado Niñas Voy a estar utilizando Las pestañas De G.C. Empire Estas aquí Son las Tokyo Vean Son super naturalitas Y me gustan Para este look Así que bueno Mis quimochitas Quimochitos Este aquí Ya sería el resultado De este look Espero que si les haya gustado Ya saben que este look Quedaría pues Para una fiesta glam Puede ser para su boda Solamente le cambian El labial Pues puede ser un gloss O un labial Pues más bajito Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón niñas También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube le va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Así que bueno Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Y conmigo ya nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!